De acuerdo al sistema de competencias, hasta el próximo miércoles continuarán los enfrentamientos de todos los equipos en ambos sexos. Después de los resultados de esa etapa, el jueves hombres y mujeres discutirán los metales de bronce y el viernes los titulos nacionales de ambos sexos. Por las mujeres lidera el equipo selección, escoltado por orientales, centrales y occidentales. La nómina del equipo oriental la forman atletas de Santiago de Cuba que buscan conservar su liderazgo de la versión precedente. De sus expectativas nos comentan las indomitadas. Nosotros vamos a buscar tratar de mantenerlo a toda la costa y dar el mejor partido que podamos. Mientras por los varones, la voz cantante la lleva a centrales, integrado por cienfugueros con una mezcla de atletas con experiencia y jóvenes, que procuran preservar durante 23 años al hilo la hegemonía en la Liga Nacional del Polo Acuático, primera categoría. Después de los de la Perla del Sur se ubican occidentales, orientales y selección. Sin duda, la PUC no está en arrebatarle a los cienfugueros la supremacía. El equipo oriental está dando lo mejor para posibilitar y llegar a la final. Ahora estamos con más ganas de luchar por obtenerle el campeonato también junto a él. A ver si se le podemos quitar la corona. En próximos reportes continuaremos informándoles del desarrollo de la Liga Nacional del Polo Acuático, primera categoría en Cienfuegos, donde los locales pretenden ratificar a esta provincia como la cuna del polo acuático cubano. Desde Cienfuegos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.